La muerte de Viruta, en 1996, cerró la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación, dejando a Capulina con el peso de lo que pudo haber sido y no fue. La historia de Viruta y Capulina, iluminada por las revelaciones de Chespirito, trasciende la mera anécdota de una separación para convertirse en un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas. Lo más admirable es que, incluso en momentos de mayor amargura y desacuerdo, Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine pudieron crear algo que ha trascendido sus propias historias.